Hola chicas robas, soy Gm2 Loquillo y hoy estamos en el unbox y las especificaciones de la tarjeta gráfica de MSI GTX 980 de la compañía NVIDIA. Refrigeración Twin Force 5, que es la refrigeración exclusiva de la compañía MSI. Recordad que la 980 actualmente es el bug insignia de NVIDIA y que actualmente no tiene una gráfica más potente por encima de la gama 900. Vamos a explicar las conexiones que es de esta gráfica, que serían dos DVI, un DisplayPort y un HDMI para conectar hasta cuatro monitores. Como podéis ver, en los dos ventiladores que tiene la parte frontal, tendremos en uno el logotipo del dragón y en otro el logotipo de la compañía. También un adaptador DVGA a DVI, si en este caso nos dispusieramos de otra conexión que es un ferahdmi o DVI, ya que solo acepta estas conexiones. Un adaptador para la fuente de alimentación, si necesitáramos más energía, una especie de revista que trae un poco los productos de MSI y el manual de usuario que ya nos tiene acostumbrados todas las compañías. Aquí podemos ver el logotipo más de cerca, ese dragón agresivo que usa la compañía MSI y podemos ver como en otro lado pone MSI, que en este caso sería la ensambladora de esta tarjeta gráfica. Ahí vemos los Super Pipes, que se dedicarán a distribuir el calor dentro de la gráfica y así mantenerla fresquita. Y como podéis ver, ahí estaban los conectores, pero no se ve muy bien. Usa dos de ocho cada uno para dar energía a esta máquina que se encargará de mover todos los juegos a los que queramos jugar. Aquí como estaba comentado, son los Super Super Pipes, que son los tubos que os he indicado anteriormente. Los ventiladores se llaman TroxFan, o así lo ha querido denominar MSI. Trae una aplicación que es para poder hacer overclock, si en algún momento nos quedáramos cortos, pero recordad que ya viene overclockada de fábrica y que con eso tendríamos más que suficiente. Ya sabéis, la GPU es la GTX 980, 4 GB de R5, el Memory Bash de 256 bits y las conexiones donde podemos conectar hasta cuatro monitores a la vez. Esta tarjeta gráfica no nos pedirá más de una fuente de 500W, ya que la gama 900 consume muy, 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 muy poquito. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dar like, favoritos y hasta pronto. Chao, chao, chao. ¡Tiro-tiro-tiro!